¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo siento! ¡Nada! ¡Fuera de ahí! ¡Tenemos que pedir que pidan refuerzos! ¡Destruyan ese sistema de comunicaciones! ¡Llegaron los dreadnought separatistas! ¡Eliminen el sistema de comunicaciones! ¡No podemos permitir que pidan refuerzos! ¡Llegaron los bombarderos! ¡Ayúdenlos a completar su ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Con cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por detener to Viktor! ¡Impidan que pidan refuerzos! ¡Descruyan ese sistema de comunicaciones! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Dos Venator! ¡Llegaron los refuerzos! ¡Dos Venator! ¡Crucero destruido! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Nuestros bombarderos completaron el ataque! ¡Sigan destruyendo los generadores! ¡El sistema de comunicaciones caerá pronto! ¡No! ¡Crucero para la acción! ¡Crucero para la acción! ¡Crucero para la acción! ¡Recuerden que si la torre de control cae, las puertas gritadas se abrirán y el reactor quedará vulnerable! ¡Se aproximan bombarderos de la república! ¡Escóldenlos hasta el objetivo! ¡Sí se abre! ¡Las puertas gritadas están abiertas! ¡El reactor está expuesto! ¡Atáquenlo con todo antes de que consigan reactivar las escudas! ¡Crucero para la acción! ¡Sola de bombardeo! ¡Vente! ¡Sobarda membra! ¡S anchor! ¡Ay! ¡Ya! ¡Crucero al Papa! ¡atzigan lo Courso! ¡F Estoy agradecido Los bombarderos lo consiguieron Buen trabajo El reactor no aguantará mucho más Ya casi los tenemos El cálculo estratégico no supere el ingenio Y conocimientos técnicos Gracias por ver el video Emboscada exitosa Iniciando destrucción de fuerzas de la república Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil